Cocinamos a fuego lento pollo a la mexicana. Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Pelamos y cortamos en tira las verduras, los pimientos y la cebolla. Lo ponemos en una sartén con un chorreón de aceite y doramos. Cuando lo tengamos dorado, lo añadimos en nuestra olla cross pop. En la misma sartén donde hemos hecho nuestras verduras anteriormente, vamos a hacer nuestro muslito de pollo. Vamos a dorarlo y dándole vueltas para que se doren por todas partes. Una vez que lo tengamos dorado, lo añadimos en nuestra olla cross pop junto a los pimientos. Añadimos las especias y mezclamos el pollo con las especias y las verduras. Esto lo vais a tener que hacer cuando esté a mitad de cocción. Que ya haya soltado su jugo, volveremos a mezclar y ya dejamos que termine de hacerse. Tapamos, ponemos a temperatura baja y después de 5 horas este es el resultado. Quiero que os fijéis bien en la imagen. Mirad cómo se deshace la carne del hueso. Es una maravilla. Es toda una delicia. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.